¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez traemos la canción de Kani García con Cristian Nodal, la siguiente. Bien amigos, vamos con el tutorial. Afinación estándar para la guitarra y la canción se encuentra en tonalidad de Mi Mayor. La intro, amigos, se compone de dos acordes. Del acorde de La Mayor, del acorde de Si Con Séptima, pero se toca acá con unas figuritas de terceras mayores y terceras menores. Vamos a hacerlo lento. Este y ahorita tocamos el primer verso. Bien amigos, esta es la figurita muy sencilla. Solamente hay que poner atención cómo tocamos la mano derecha. Les recomiendo usar índice y anular en todas las posiciones. Solamente agregamos el pulgar cuando tenemos que tocar el bajo del acorde, que es el principio y cuando es al final. Vamos con el primer verso, amigos. Bueno, vamos a hacer los primeros dos versos. El arpegio es un compás de tres cuartos. El arpegio es muy sencillo. Es el bajo del acorde. Cuatro, tres, dos, tres, cuatro. Y cambiamos de acorde. En el caso que lleva el acorde de Si, Si Mayor, pues tocamos el bajo de Si en la quinta cuerda. De nueva cuenta. Cuatro, tres, dos, tres, cuatro. Y así en cada acorde, amigos. Solamente empezamos con la cuerda que lleva el bajo, la tónica del acorde. Vamos a hacer los primeros dos versos. Me está gustando la mujer que poco a poco no he podido rescatar. Tenía razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar. Tenía que cambiar de novio y compañero. Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz. Debes saber que cuando más feliz me vieras, ibas a volver por mí. Bien, amigos. Estos son los primeros dos versos. Muy sencilla la secuencia de acordes. Y muy sencillo el arpegio también. Solamente hay que poner atención, amigos, cuando tocamos el segundo verso. En esta parte, cuando iniciamos. Tenía que cambiar de novio y compañero. Tenía que empezar de cero y arrancarte. Lo tocamos así, ¿no? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y empezamos con el arpegio anormal. Y en la segunda vuelta del acorde de do sostenido menor, amigos. Cambiamos la segunda cuerda por la primera. Y lo tocamos en octava, ¿no? Solamente esos detallitos, amigos, en este segundo verso, pero también son muy sencillos, ¿no? Los siguientes tres versos, amigos, ya es el coro. Y aquí dejamos de lado el arpegio. Y vamos a tocarlo ya con ritmo, ¿no? Pero va a ser el bajo y dos rasgueos, ¿no? Muy sencillo también. Más sencillo este que el arpegio. Y vamos a hacer esos tres versos que componen el coro, ¿no? Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida De que ya no quiero verte Ya no te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Bien, amigos, el siguiente verso Ya lleva unas figuritas ahí entre cada acorde Y el ritmo también Es el ritmo con el bajo Pero Cuando regresamos al primer bajo Ya no hacemos Los otros dos tiempos rasgueados, ¿no? Va a ser así Y también ya no tocamos el acorde de sostenido menor Sino que lo tocamos sol sostenido menor, ¿no? O sea, vamos a venir aquí también Y así en cada acorde que va saliendo, ¿no? Vamos a tocar ese verso, amigos, con las figuritas Y ahorita explicamos ciertos detalles de digitación Y tú esperabas de este perro calletero Que le enseñaron Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Bien, amigos, ese es el verso Está sencillo en cuestión de acordes Pero hay que ponerle atención a ese inicio, amigos Esas terceras Antes de empezar con la primera línea Les recomiendo usar pulgar y dedo medio En la segunda figura, amigos Les recomiendo usar el índice medio y el anular Un dedo para cada cuerda Para caer al acorde de sol sostenido menor Y para la tercera figura, amigos Les recomiendo usar medio anular Y para el higado de esta misma segunda cuerda Usar el medio Y donde caemos al do sostenido Tercera cuerda Les recomiendo usar el dedo índice, ¿no? Para caer al acorde de sol sostenido menor Y en esa última figura, amigos Les recomiendo usar Para la primera figura El anular Medio Y en la siguiente, donde vamos ascendiendo Les recomiendo usar Índice medio, ¿no? Para esas dos figuras Y ya caemos al acorde De si suspendida 4 Es la digitación que yo les recomiendo En mano derecha, ¿no? Pero también pueden usar Con la que se sientan más cómodos Bien, amigos Vamos a hacer el siguiente verso Donde regresamos ya al ritmo del bajo Con dos rasgueos, ¿no? Vamos a hacer ese siguiente verso Y mientras crees que ando pensando En la siguiente Sigo llorándole al recuerdo Todavía Fui tan cobarde Cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Bien, amigos Los siguientes tres versos Es de nuevo cuenta el coro Pero cambia ahí un poquito la letra, ¿no? Esta parte la canta nodal Y por eso ahí cambia la letra, ¿no? Como que está respondiendo A la primera sección Vamos a hacerlo lento Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe el corazón Si no eres tú No habrá el siguiente Bien, amigos La siguiente parte Lleva un solo De acordeón Y con guitarra Lo traté de adaptar aquí Para tocarlo En una sola guitarra No marcando ahí los acordes Vamos a hacerlo lento Y ahorita comentamos ahí Ciertos detalles de digitación Bien, amigos Esta es la figurita del solo Hay que poner atención Mano derecha Empezamos la figura Con anular medio Y luego ya alternamos Índice medio Hasta que era el acorde Mi menor Donde ya usamos El anular Con el bajo Para Con el índice medio Hacer los otros dos tiempos Y en esta misma posición Amigos Hay que poner atención Como usamos el dedo El dedo cuatro Lo acostamos Para tocar esa nota de la Y luego caer A la nota de fa sostenido Y eso con el dedo Anular Mano derecha Para Seguir tocando Esas notas De Si Y mi Que forman parte Del acorde Mi mayor Para poner atención En ese especial detalle Y la siguiente figura Amigos En ese acorde De sol Sostenido menor Vamos a alternar Anular Medio Solamente Vamos a agregar El pulgar Cuando estamos Tocando el bajo Es el detalle Que hay que poner Atención Y el resto La figura Donde hacemos Ya un rasgueo Hacia abajo Para caer Al acorde De fa sostenido menor Donde Ya en el acorde De fa sostenido menor Vamos a usar Pulgar Índice Y anular Para ese tercero Que vamos a hacer aquí Pero lo vamos a acompañar Con el bajo Y luego usamos Medio Anular ¿No? Y acá amigos Es el mismo acorde De fa sostenido menor Pero lo vamos a poner acá En lugar de tocar Este bajo Lo vamos a tocar aquí Para tocar esta figura Y lo acompañamos Con el bajo ¿No? Hay que poner Atención ahí Porque estas notas Entran después De que tocamos Estas terceras ¿No? Y volvemos A poner A la posición original Que esta figurita Esta última figura Se parece Es idéntica A la que tocamos En la intro ¿No? O sea No hay mucho Que explicar En esa parte Y para terminar Esta secuencia Amigos Aquí les recomiendo Usar Índice Anular Para terminar Con esta figura Así ¿No? Y se repite Después de esto De nueva cuenta El coro Una vez más Amigos Pero empezando El verso Toca una figurita ¿No? Vamos a hacer Ese primer verso Para explicar Cómo va Esa figura Bien amigos Esa figurita Es en el acorde De la Y en el acorde De sin Entonces Primero tocamos El la Te recomiendo Así De esta manera Pulgar Y con el dedo Este índice Medio Y anular De manera Hacia arriba Y hacemos El ligado Del la Al sin Con el pulgar ¿No? Toda esta figura Con pulgar Y luego De nueva cuenta Hacia arriba Jalamos ¿No? Y la siguiente Parte La figura También con pulgar Amigos Se acuerda Cinco Y cuatro Y ya La siguiente Con marpello Lo hacemos Índice Medio ¿No? Es muy sencillo Y acá vemos El acorde De mi mayor Vamos a hacer Los últimos dos Versos amigos Ya para terminar Pues para ti El amor Siempre fue Primero Nunca estuvo De tercero Vas enamorada Y convencida De que Ya no quieres Verme Ya no te preocupes Como estoy Que te preocupe La siguiente Bien amigos En Facebook Le voy a dejar La letra Con los acuerdos Señalados Y esas figuritas Que hicimos Para quien le pueda Interesar Allá va a estar Disponible Bien amigos Este fue el tutorial De la canción La siguiente De Cani García Con Cristian Nodal Es una canción Con una secuencia Muy sencilla En un compás De tres cuartos Muy fácil De ejecutar El arpegio También muy sencillo El ritmo Este ya con rasgo También muy sencillo Hay que practicar Lento Esas figuritas Esos riffs Que van allí En la segunda parte De la canción ¿No? Donde se toca el acorde Y luego va una figura Como respondiendo Hay que practicarlo lento También hay que practicar Lento Ese solo Que va casi Al final De la canción Que si ya lleva Un poquito Más de complejidad Y si ya Pues hay que usar Ciertas posiciones Que ya no son muy cómodas Como siempre lo comento Hay que practicarlo Todo en su conjunto Como mejor lo podamos Lento y por separado Para que nos salga mejor Nos vemos en el siguiente tutorial Cambio y fuera